Pues ya me lo he leído, la verdad es que he tardado poco, pensaba que iba a tardar más, pero habré tardado unos 15 o 20 minutos, la verdad es que me lo he leído con un poco de ansia, no os voy a engañar. Y bueno, lo primero comentar que, bueno, ya lo sabréis casi todos, pero a diferencia de la edición original que salió hace 20 años, pues esta edición tiene sentido de lectura oriental, es decir, se lee de derecha a izquierda, al revés que la anterior edición que estaba en sentido de lectura occidental, y se lee pues como cualquier libro aquí editado en España, ¿vale? Y bueno, lo que tengo que decir es que lo que me ha gustado más es el dibujo, la verdad, no pensaba que iba a ser tan buen dibujo, se parece mucho... Toriyama es incomparable, ¿vale? Y siempre lo será, y el manga original, sobre todo en su mejor época, que para mí fue la saga de Cell, que está súper bien dibujada, es difícil de igualar, y Toyotaro, aunque es un crack y dibuja genial, pero bueno, no llega al nivel de excelencia de Toriyama, pero aún así me ha gustado mucho, de verdad, el dibujo me ha parecido muy bueno, me ha parecido que intenta ser muy fiel al manga original, y eso es de agradecer, ¿vale? No como el anime, que el anime sin comentarios, pero el manga este, pues sí, Toyotaro, la verdad, se lo ha currado, y ha hecho, como digo, un estilo muy continuista con la serie original, y eso es de agradecer, y a mí me ha encantado. Y lo que es la historia, pues bueno, la historia no está mal, es una historia que ya se sabe, o sea, Dragon Ball Super empieza con la historia de Battle of Gods, que si ya has visto la peli esa, pues ya sabes lo que va a pasar, pero bueno, es un... como digo, empieza por la historia de Battle of Gods, y es un poco apresurado todo, ¿vale? Se presenta también ya porque ya conocemos a los personajes, ya conocemos al dios de la destrucción, ya conocemos lo que iba a pasar, y puede que por eso también vaya todo un poco apresurado y lo presenten todo así, deprisa y corriendo, pero bueno, está claro que este manga no iba a tener la profundidad del manga original, ni la trama tan madurada, ni tan detallada y tan elaborada que hizo Toriyama en su día, en el sentido de que las cosas iban con su tiempo y sin prisa, aquí va todo un poco más deprisa, pero bueno, en líneas generales, pues, está bien, o sea, es lo que... quizás es lo que esperaba, ni más ni menos. Sí que es más el dibujo, el dibujo sí que me ha gustado más de lo que me esperaba, sinceramente, y ole por Toyotaro. La historia es más o menos lo que esperaba, pues, igual que la nieve, pero mejor dibujado y sin relleno. Y, bueno, pues puede que siga comprándome los números estos, pues, aunque sea por nostalgia, pues, por, mira, por el buen dibujo de Toyotaro y porque igual, pues, si no tengo otra cosa que leer, pues, oye, siempre, siempre mejor que leer Dragon Ball, aunque sea súper, pues, pocas cosas hay. Y tengo que decir que lo que más me ha gustado, aparte del dibujo, es el epílogo que han hecho aquí, ¿vale? Esta última página, que, bueno, no sé si se ve bien, pero el epílogo que han hecho de cómo consiguieron publicar esto en formato serie roja y recordando un poco, pues, lo que os he dicho yo antes, los primeros números de la serie roja de hace 20, 25 años que salió aquí en España, pues me ha gustado mucho leerlo y solo por el epílogo que tiene, bueno, el epílogo de la editorial, no de Dragon Ball, sino de la editorial de Planeta en su última página y lo bien dibujado que está, pues, bueno, me ha merecido la pena porque, oye, que leer un cómic que te trae buenos recuerdos de la infancia y que te haga pasar un rato entretenido, pues nunca está de más. Así que mi nota final va a ser un 7, venga, solo por el dibujo y porque, joder, es Dragon Ball y por muy high player que sea, no puedo evitarlo. Así que le doy un 7, tirando por arriba, eso sí, pero, pero bueno, en general me ha gustado. Así que espero poder comprarme el segundo número y a ver si sigue así de bien, como hasta ahora. Y nada, esto ha sido todo y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.